Buenas a todos y estamos en Let's Play Vida Real Minecraft Espera, ¿dónde está mi mano? Mmm, bloques de tierra Una señal que no sé lo que pone Mmm, bloques de madera Prefabricada ¡Una NPC! Personaje no jugador de esos ¡Un palo! ¡Sí, un stick! Con eso puedes hacer antorchas Si encuentras... Vaya antorcha, macho Si encuentras carbón Y lo pones encima De repente te salen... Antorchas por alguna extraña razón Tengo un palo El árbol se llama Populus Yemani Pues vale Mira, hierba alta Y gravilla y ladrillos Y ventanas y clases Y una bola en el Minecraft ¡Qué blasfemia! ¡Blasfemia! Vamos a pegar los bloques de madera Eh, mira, más palos ¿Por qué hay bloques de madera aleatorios aquí? ¿Será Herobrine? Puede ser Lo dudo ¡Ay, sol! No me gusta el sol Me voy Y esto es todo Como siempre Comentad el vídeo Favorecedlo ¡Uah, que me he caído! Suscribíos a mi canal Y pinchad en la publicidad ¡Oh, como os plazca! ¿Qué publicidad? Sí, que no hay ¡Cállate!